Hola, mi nombre es José M. Segovia y soy especialista en control de tráfico aéreo en la Torre de Control del Aeropuerto Internacional de San Antonio de la FAA o ATCT. He participado activamente en tráfico aéreo dentro del espacio aéreo de San Antonio durante los últimos siete años. Los guiaremos por los carteles de procedimientos de vuelo para los procedimientos propuestos de llegada y salida en el Aeropuerto Internacional de San Antonio. Cada uno de los siguientes carteles presenta un muestreo de los procedimientos propuestos de aproximación y salida. La mayoría de los carteles también muestran las derrotas de vuelo existentes. Cada cartel mostrará el avión de llegada o de salida con las derrotas del día en curso codificadas por colores en azul. Cada procedimiento de llegada propuesto también mostrará en dos carteles separados, uno que proporciona una vista de lejos y otro que muestra una vista de cerca para mostrar detalles adicionales. Las derrotas y procedimientos de vuelo se superponen en un mapa del área circundante. Cada cartel de procedimiento de vuelo está orientado hacia el norte. El nombre de cada procedimiento de vuelo se muestra mediante una flecha en el mapa que contiene un nombre de cinco letras. Las flechas para los procedimientos de llegada apuntan hacia el aeropuerto, mientras las flechas para los procedimientos de salida apuntan en sentido opuesto al aeropuerto. Por ejemplo, este cartel muestra cinco salidas, Alice, Yoda, Snyder, Teemo y Tejano. Estas reciben nombre de SID del inglés Standard Instrument Departures o salidas normalizadas por instrumentos. Algunos de los acrónimos son utilizados tanto por los controladores de tráfico aéreo que explican los carteles como en el texto. La escritura de cada procedimiento de salida se limita a cinco letras. Por ejemplo, la escritura de la salida A-L-I-S-S se pronuncia Alice en inglés. Las estrellas en el cartel corresponden a ubicaciones de puntos de referencia, que son puntos fijos de navegación en el espacio hasta los que vuela la aeronave. Al igual que con la escritura de los procedimientos, los puntos de referencia se escriben con cinco letras. Por ejemplo, el punto de referencia T-A-T-A-R se pronunciaría T-A-T-A-T-A-R en inglés. Los procedimientos de vuelo propuestos son de color morado para las salidas y anaranjado para las llegadas. Estas derrotas de colores muestran las derrotas de vuelo propuestas. Alrededor de las derrotas hay áreas de derrotas dispersas, ya sea en rosa para las salidas o amarillo para las llegadas. Estas áreas muestran las posibles ubicaciones donde las aeronaves pueden volar y tienen en cuenta las posibilidades de diferentes rutas para evitar condiciones meteorológicas peligrosas por cuestiones de necesidades operativas o de seguridad. Cuando las aeronaves vuelan en estas áreas, generalmente se debe a que un piloto recibe un rumbo de brújula de parte del control de tráfico aéreo. Un vector es un rumbo de brújula asignado a una aeronave por un controlador de tráfico aéreo en San Antonio Tricon o la torre del aeropuerto. Los procedimientos propuestos utilizarían satélites para orientarse en vez de instrumentos en la tierra de apoyo a la navegación. Para los aeronaves que llegan, una vez en la ruta normalizada de llegada a la terminal o STAR, los contraladores pueden proporcionarle al piloto un vector para la aproximación final o volar el procedimiento completo y se les emitiría la aproximación RNP. RNP o RNP es el acrónimo para Required Navigation Performance o Performance de navegación requerida que permite a las aeronaves debidamente equipadas volar rutas precisas hasta la pista. El aeropuerto internacional de San Antonio actualmente tiene cuatro procedimientos de aproximación RNP que son utilizados por aeronaves debidamente equipadas. Estos se muestran en color turquesa en los mapas. Los aviones que llegan o salen pueden ser guiados vectorialmente de su procedimiento por cuestiones de necesidad operativa, seguridad o por estado del tiempo peligroso. A las aeronaves que son guiadas vectorialmente se les da un rumbo para volar diferente al procedimiento publicado. Sin embargo, los controladores utilizarían estos procedimientos propuestos tal como se publiquen siempre que las condiciones de tráfico aéreo lo permitan. Las viñetas en el lado derecho proporcionan detalles adicionales acerca de los procedimientos. Este cartel muestra una panorama general de los procedimientos de llegada y salida propuestos en la área metropolitana de San Antonio. En general, estas derrotas siguen por donde los aviones llegan y salen hoy en día, sobre todo las áreas a pocas millas del aeropuerto. A medida que avancemos por los carteles, hablaremos sobre cada uno de los flujos operativos, que es lo que llamamos la dirección principal en que los aviones llegan y salen. Principalmente los aviones aterrizan y despegan con el viento en contra. Sin embargo, también se consideran muchos otros factores como la ruta de vuelo, el peso de la aeronave, los cierres de pista y la velocidad del viento, que permiten que las aeronaves lleguen o salgan de otras pistas para lograr ventajas operativas. Por ejemplo, en San Antonio, los aviones pueden aterrizar en una pista y despegar en otra, como aterrizar en la pista 1-3 derecha y salir en la pista 4. Este cartel muestra una panorama general de los procedimientos de llegada y salida propuestos en relación con el espacio aeromelitar en la área metropolitana de San Antonio. La base de la Fuerza Aérea Randolph se localiza a 12 millas del Aeropuerto Internacional de San Antonio y se representa en el mapa con la etiqueta RND. Las extensas áreas de espacio aeromilitar representadas por las regiones sombreadas se utilizan para entrenamiento militar. Los procedimientos propuestos están diseñados para evitar en general estas áreas. Sin embargo, las aeronaves civiles pueden volar por estas áreas de operaciones militares o MOA si vuelan de acuerdo con lo prescrito en las reglas de vuelo visual. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y los procedimientos de salida propuestos llamados SID. para los aviones que despegan con dirección sureste en la pista 1-3-R o derecha. Los aviones que salen por la pista 1-3-R derecha volarán inicialmente un rumbo de brújula proporcionado por el control de tráfico aéreo hacia un punto de referencia. Este rumbo inicial se conoce como vector. A partir del punto de referencia, los aviones continuarán su salida siguiendo la SID. Los aviones continuarán saliendo y ascendiendo tal como lo hacen hoy en día en las inmediaciones del aeropuerto, por debajo de los 10,000 pies al tiempo que se mantienen los procedimientos de mitigación de ruido voluntarios actuales. La pista 1-3-L o izquierda es una pista de uso común porque los vientos a menudo provienen del suroeste y es más seguro para los aviones aterrizar y despegar con el viento en contra. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y los procedimientos de llegada propuestos, llamados STAR, para las aeronaves que llegan con dirección sureste en la pista 1-3-R derecha. Los aviones que aterrizan en la pista 1-3-R derecha volarán la STAR hacia un punto de referencia donde los controladores les proporcionarán un vector hacia la aproximación final a Tierra. Los aviones continuarán llegando tal como lo hace hoy en día utilizando rutas similares. Al igual que los aviones despegan de la pista 1-3-R derecha debiendo a la dirección del viento, los aviones también aterrizan en la pista 1-3-R derecha cuando la dirección del viento proviene del suroeste. Este cartel muestra una vista de cerca de las derrotas de vuelo existentes y las STAR propuestas para los aviones que llegan con dirección sureste en la pista 1-3-R derecha. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las SID propuestas para los aviones que despegan con dirección noreste en la pista 4. Los aviones que despegan en la pista 4 volarán inicialmente un vector proporcionado por el control de tráfico aéreo hacia un punto de referencia. A partir del punto de referencia, los aviones continuarán su despegue siguiendo la SID. Los aviones continuarán despegando y ascendiendo tal como lo hacen hoy en día en las inmediaciones del aeropuerto por debajo de los 10,000 pies al tiempo que se mantienen los procedimientos de mitigación de ruido voluntarios actuales. Los aviones despegan en la pista 4 durante todo el año volando inicialmente con dirección noreste uniéndose a una SID que los guiará a su destino. Las SID propuestas se están implementando como parte de la modernización del Sistema Nacional Aeroespacial de la FAA. Estas SID son utilizadas por el Aeropuerto Internacional de San Antonio y la base de la Fuerza Aérea Randall, así como por otros aeropuertos más pequeños. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las STAR propuestas para los aeronaves que llegan con dirección noreste en la pista 4. Los aviones que aterrizan en la pista 4 volarán la STAR hacia un punto de referencia y luego se les proporcionará un vector hacia la aproximación final a Tierra. Los aviones continuarán llegando tal como lo hacen hoy en día utilizando rutas similares. Los aviones llegan a la pista 4 durante todo el año cuando los vientos provienen del norte. Este cartel muestra una vista de cerca de las derrotas de vuelo existentes y las STAR propuestas para las aeronaves que llegan con dirección noreste en la pista 4. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las SID propuestas para los aeronaves que despegan con dirección suroeste en la pista 22. Los aviones que despegan en la pista 22 volarán inicialmente un vector proporcionado por el control de tráfico aéreo hacia un punto de referencia. A partir del punto de referencia los aviones continuarán su despegue siguiendo la serie. Los aviones continuarán despegando y ascendiendo tal como lo hacen hoy día en las inmediaciones del aeropuerto por debajo de los 10.000 pies al tiempo que se mantienen los procedimientos de mitigación de ruido voluntarios actuales. La pista 22 se utiliza cuando los vientos provienen del suroeste. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las star propuestas para los aviones que llegan con dirección suroeste en la pista 22. Los aviones que aterricen en la pista 22 volarán la star hacia un punto de referencia y luego se proporcionará un vector hacia la aproximación final a tierra. Los aviones continuarán llegando tal como lo hacen hoy en día utilizando rutas similares. Este cartel muestra una vista de cerca de las derrotas de vuelo existentes y las star propuestas para las aeronaves que llegan con dirección suroeste en la pista 22. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las CID propuestas para las aeronaves que despegan con dirección noroeste en la pista 31L izquierda. Los aviones que despeguen de la pista 31L izquierda volarán inicialmente un vector proporcionado por el control de tráfico aéreo hacia un punto de referencia. A partir del punto de referencia, los aviones continuarán su salida siguiendo la CID. Los aviones continuarán despegando y ascendiendo tal como lo hacen hoy en día en las inmediaciones del aeropuerto por debajo de los 10,000 pies al tiempo que se mantienen los procedimientos de mitigación de ruido voluntarios actuales. La pista 31L izquierda se utiliza cuando los vientos provienen del norte, condición típica durante los meses del invierno. Este cartel muestra una vista de lejos de las derrotas de vuelo existentes y las STAR propuestas para los aviones que llegan con dirección noroeste en la pista 31L izquierda. Los aviones que aterricen en la pista 31L izquierda volarán la STAR hacia un punto de referencia y luego se proporcionará un vector hacia la aproximación final a Tierra. Los aviones continuarán llegando tal como lo hacen hoy en día utilizando rutas similares. Al igual que con los aviones que despegan en la pista 31L izquierda, es común que los aviones lleguen a esta pista durante los meses de invierno debido a que la dirección predominante del viento es del noroeste. Este cartel muestra una vista de cerca de las derrotas de vuelo existentes y las STAR propuestas para los aviones que llegan con dirección noroeste en la pista 31L izquierda. ¡Gracias! ¡Gracias!